¿Cómo obtener madurez espiritual? ¿Cómo obtener madurez espiritual? Hoy viene un poquito Spol para no perder la juventud. Efesios 4.13 Efesios 4.13 ¿Lo tienen? Dicen de la manera siguiente hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. Puede tomar asiento. Puede tomar asiento, pero no se lo puede llevar para su casa. ¿Por qué? Los demás tienen que sentarse. Amén. Bien, diga conmigo ¿Cómo obtener madurez espiritual? Voy a pedir de que nos mantengamos en la mayor comunión posible. Que prestemos mucha atención a esta palabra que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón para revelarla en esta hermosa tarde y que usted pueda comprender acerca de lo que es la madurez espiritual. Diga conmigo madurez espiritual. Un poquito más fuerte. Madurez espiritual. Si lo dice más fuerte nos vamos en media hora. Madurez espiritual. Ya entendí que muchos no se quieren ir. ¿Qué significa madurez? Madurez es el estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo. En otras palabras el mejor momento de una persona en la vida es cuando ha alcanzado la madurez. Hay algo muy importante de la madurez y es que la madurez no se adquiere de la noche a la mañana. La madurez no se adquiere en un día. La madurez no se adquiere en un momento. La madurez es un proceso. Un proceso como el ser humano que el ser humano nace, crece, se reproduce, se desarrolla y muere. Es lo mismo cuando sembramos una semilla de alguna fruta o de algún árbol y este cuando es sembrado empieza a echar raíces, crecer y así sucesivamente hasta dar fruto. Donde el objetivo de la madurez es que usted pueda ser de bendición para alguien más. La madurez tiene que ver con el carácter en el momento de tomar decisiones correctas. La madurez tiene que ver con una estatura de conocimiento pleno basado en experiencias vividas. En una ocasión alguien dijo que cuando usted obtiene mucha experiencia es porque en la vida ha cometido muchos errores. En otras palabras, hay errores que no son para destruirte sino para enseñarte algo. ¿Qué cosa? A no volverlo a cometer porque cada error trae consigo consecuencias. Es por eso que debemos de anhelar crecer en el Señor. Dios en su palabra nos deja muchos puntos importantes versos de la Biblia donde podemos aprender acerca de la madurez. Diga conmigo madurez espiritual. Diga conmigo madurez espiritual. La madurez tiene que ver con el comportamiento de la persona. Para ser maduro no tiene que ser que usted sea muy adulto. Muchas veces hay jóvenes que han adquirido una madurez de acuerdo a la educación que se le ha dado. Hay niños también que han adquirido una madurez de acuerdo a la crianza que los padres le han dado. Hay niños que actúan como personas mayores, como personas grandes. La madurez muchas veces nos basamos en alguien que ha alcanzado un desarrollo en la vida. Sin embargo, no todo lo que crece es maduro. Te lo voy a repetir. No todo lo que crece es maduro. Hay personas que han crecido de tamaño y todavía tienen la mentalidad de bebé y la mentalidad de niño. Porque el crecimiento físico no determina la madurez de una persona. Están aquí todavía. Ahora bien, para comprender la madurez tenemos que ver el lado oscuro de una persona madura y que en este caso la pudiéramos llamar señales de una persona inmadura. Y entre todas esas señales la primera es que mira un consejo como una ofensa. En otras palabras, usted lo puede aconsejar de cualquier forma y siempre esa persona se va a sentir ofendido. Aún cuando sea para su bien, el reto más grande que tiene un pastor en una iglesia para alinear a la gente es que mucha gente se siente ofendido. Por eso mucha gente se sentía ofendido con Jesús porque Jesús le predicaba la verdad. Jesús le revelaba el corazón de la gente. Al que era hipócrita le decía hipócrita y al que estaba en pecado en pecado y al que tenía que cambiar que tenía que cambiar. Entonces la persona inmadura no acepta el consejo siempre tiene la razón para sí mismo nunca puede aceptar el consejo de alguien más. Alguien inmaduro cuando usted le cita la palabra cuando usted lo reprende cuando en cualquier área de la que usted esté peleando bueno usted sabe en qué área usted está luchando entonces usted no puede ver el consejo del hombre de Dios como algo a que usted se pueda ofender porque la palabra de Dios no ofende la palabra de Dios restaura y vivifica ¿cuánto dicen amén en esta hora? Entonces es muy importante y voy a tomar mi tiempo porque una de las cosas que le pedí al Señor es el don de enseñanza y mientras buscaba a Dios en la montaña el Espíritu Santo me dijo voy a darte el don de enseñanza porque el pueblo más que profundidades necesita ser enseñado Dios estableció apóstoles maestros profetas evangelistas ¿para qué? para la edificación ¿de quién? de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo en otras palabras el mensaje lo que hace es que no te ofende te edifica aleluya edifica a la gente edifica al pueblo edifica la personalidad y te lleva a estar de manera correcta delante de Dios en otras palabras una persona inmadura tiende a enojarse rápido las personas inmaduras se enojan rápido usted le puede decir no haga eso que se creeste mandándome que se creeste diciéndome lo que yo tengo que hacer cuando ya yo soy una persona grande es grande pero no es maduro están aquí todavía ahora hay muchas importancias que la gente tiene que entender en la madurez porque si usted no es maduro usted no va a gustar de muchos privilegios en el reino de Dios porque las personas que Dios les confía destinos son gente maduras en el espíritu que han madurado y que han entendido el propósito de Dios en sus vidas hay personas en la Biblia que Dios tuvo que llamarlo dos veces como en el caso de Pedro que Jesús tuvo que llamarlo Simón Simón porque todavía no había madurado hay personas que usted le dice las cosas una sola vez y una sola vez fue suficiente y hacen lo que tienen que hacer pero hay personas que usted tiene que decírselo tres, cuatro, cinco veces porque cargan una inmadurez encima que no le permite crecer entonces estos son señales de una persona inmadura número dos aprovecha la caída de otro para terminarlo de destruir o difamarlo oiga lo que hace una persona inmadura aprovecha la caída de otro para difamarlo y terminarlo de destruir personas que muchas veces esperan la caída de otro para ellos relucir sea en un cargo en la iglesia sea en una posición en la iglesia ah fulano cayó fulano está en pecado cuando el objetivo de Cristo es restaurar vivificar y dar vida a los demás lo podemos ver en el apóstol Pablo y yo quiero que usted vaya conmigo a Filipenses 1 15 Filipenses capítulo 1 verso 15 y oiga lo que dice algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda pero otros lo hacen de buena voluntad estos últimos lo hacen por amor sabiendo que he sido puesto para la defensa del evangelio mientras aquello anuncian a Cristo por contención no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones a mis prisiones escúcheme bien por favor preste atención aquí cuando el apóstol Pablo escribe esto él está en prisión y él está haciendo referencia que muchos se aprovecharon de que él estaba en prisión para predicar un evangelio de envidia para predicar un evangelio de tiranía para aprovechar que el apóstol Pablo estaba preso escuche bien estaba preso para decir mira ahora está preso donde está el Dios que lo llamó donde está el Dios que lo respalda en otras palabras el apóstol Pablo aún estando en la cárcel predica en contra de la la inmadurez que cargan muchos predicadores no podemos predicar por envidia no podemos predicar por contentaciones tenemos que predicar para que la iglesia sea edificada y que el nombre de Cristo llegue a las naciones cuando usted escuche o vea a alguien en falta ore por él porque eso es madurez Pablo aún estando en la cárcel ora por aquellos que están predicando en contra de Pablo en otras palabras la inmadurez tiene que ver mucho con las palabras con lo que decimos con lo que expresamos alguien dice amén aquí número 3 perdón número 3 mira a los demás con desprecio basándose en su madurez ficticia hay muchas personas que dicen yo he madurado y han madurado tanto que cuando ven a los demás su inteligencia y sabiduría lo que han adquirido a través de los años ven a los demás con desprecio ven a los demás con rechazo porque ellos entienden que los demás no son capaces de adquirir la madurez que ellos han adquirido pero el que realmente es maduro lo que ha concebido también lo comparte con los demás por eso Jesús dijo la gloria que me diste yo la doy también a ellos cuantos dicen amén en esta hora lo que Dios te ha dado no es para guardarlo no es para engavetarlo lo que Dios te ha dado es para compartirlo con alguien porque hay alguien que esté esperando una palabra profética de parte tuya un consejo sabio de restauración entonces hay personas que dicen que han madurado pero la madurez que ellos han adquirido es una madurez con hipocresía y ficticia pastor y eso es bíblico bueno vaya conmigo a Romanos capítulo 14 Romanos capítulo 14 verso 1 y oiga lo que dice recibí al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones porque uno cree que puede comer de todo y el débil come solo verduras el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzga al que no come porque Dios le ha recibido en las iglesias podemos experimentar esto en las iglesias podemos ver esto que muchas veces danzamos en el espíritu y cuando vemos a alguien que no está danzando rápido decimos está endemoniado no tiene a Dios le falta algo pero muchas veces no sabemos por la situación fuerte que está experimentando esa persona que está ahí meditando si sale de esta o no sale de esta si Dios lo liberta o no lo liberta entonces hay personas que cargan un tipo de inmadurez que muchas veces lo que ellos han recibido juzgan a los demás que no lo han recibido cuando usted esté danzando y hablando en lengua y usted observe a dos o tres que no están sintiendo nada en vez de usted dar opiniones porque el inmaduro da opiniones el que es maduro dice llénalo también como me estás llenando a mí bautízalo también como me estás bautizando a mí cúbrelo también como me estás cubriendo a mí ese es el cuerpo de Cristo cuando dicen amén aquí entonces son cosas con las que hay que romper hermano porque el espíritu religioso opera de esta manera el espíritu religioso da muchas opiniones y en Cristo Jesús la única opinión que vale es la de Cristo la de su palabra porque en las muchas opiniones te revisamos la palabra de Dios cambiamos la doctrina del evangelio por eso necesitamos gente que se levanten a predicar con madurez denle un aplauso al señor fuerte número cuatro una persona inmadura carga un espíritu de culpabilidad culpabilidad siempre está culpando a alguien siempre está yo no sé si usted recuerda al loro que en una ocasión vio un árbol con uvas y cuando lo vio de lejos dijo wow este es mi oportunidad para yo gustar de estas uvas y cuando corrió que se dio cuenta que la fruta estaba más alta que él porque él era muy pequeño y el loro tratando de alcanzarla y el loro tratando y ya las uvas estaban maduras para comer pero el loro como que cansado dijo ah de todas formas yo no te quería yo no quería gustarte en otras palabras el loro está culpando las uvas de lo que él no puede alcanzar y así hay muchas personas que culpan a los demás de lo que ellos no pueden alcanzar siempre están culpando a alguien no que yo soy así porque mis padres fueron así que yo soy así porque todos mis hermanos las mayorías son así gente que dicen soy pobre porque el sistema está en decadencia porque el sistema está caótico porque hay crisis en las naciones y por eso estoy experimentando pobreza soy pobre porque en mi familia nadie se graduó nadie llegó a ser alguien en la vida y muchos culpan a los demás aún de su fracaso soy un fracasado porque mis padres no cultivaron un futuro para mí estoy atado a la fornicación el adulterio porque mi padre tuvo como 3 o 4 mujeres y yo no sé de quién soy hijo en realidad hay gente que culpan a los demás y la Biblia nos enseña Dios le dice a Josué esfuérzate y sé valiente no tema ni desmaye olvídate del error que cometieron tus padres y empieza a encarar la circunstancia en el presente porque tú puedes marcar tu generación que lo que tus padres no lograron tú te puedes levantar en fe y decir como Josué mi casa y yo serviremos a Jehová alguien que diga en mi casa no habrá pobre después de mí no habrá gente atada no habrá gente bajo el alcoholismo bajo el adulterio bajo la fornicación yo le creo a Dios que después de mí se levanta una generación que crece y madura espiritualmente deje de estar culpando a los demás porque una de las cosas primeras que el diablo desató José en el huerto del heredero fue la culpabilidad desde que se vieron en falta la mujer la mujer que medite mujer que pasó serpiente me engañó serpiente no yo tengo algo raro por dentro el espíritu de culpabilidad la culpabilidad no que 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 este no puede no que aquel que por culpa de aquel olvídese de eso porque eso es lo que el enemigo quiere que usted culpe a los demás de lo que usted puede ser capaz de transformar y cambiar si Adán y Eva hubiesen sido más sabios sabe lo que hubiesen dicho nos arrepentimos nos humillamos pero en ningún momento hubo arrepentimiento Dios le está hablando a alguien si tú cometiste un error es de madurez usted pedir perdón y humillarse porque Dios está dispuesto a perdonarte restaurarte vivificarte y llevarte a la estatura de Cristo esos son síntomas y señales de una persona inmadura están aquí todavía están aquí todavía el inmaduro se inclina a lo que le gusta pero no a lo que le conviene cuántas cosas en la vida han llegado a nuestros hogares que nos gustan pero que no convienen póngase a pensar usted lo que ha llegado a su casa que no conviene póngase solo solo medite unos momentos unos segundos unos minutos y póngase a pensar y usted diga y que pasa y que yo traje a mi casa que no me gusta que me gusta pero que no conviene hay muchas cosas en la vida que nos gustan pero que no no conviene solo póngase a pensar solo ponga medite un ratito le voy a dar unos minutitos ahí para que usted medite que usted llevó a la casa que en vez de traer bendición trajo maldición que usted llevó a la casa que le permitió a los hijos que en vez de traer llevar comunión con Dios lo que llevó fue división que usted activó como los hijos cuando le permitimos ver muñequitos de Drácula de cuantas cosas diabólicas no porque el hijo dice no que me gusta papi ese me gusta te gusta pero no te conviene cuantas personas han llegado a tu vida que aunque te gustan compartir con ella o con él pero no te conviene entonces tenemos que aprender a descifrar los tiempos cuanto dicen amén en esta hora ese es el primer punto que debemos comprender como adquirimos madurez espiritual lo número uno para poder adquirir madurez espiritual y si usted tiene el app para anotar anote porque esto es muy fuerte lo primero para poder adquirir madurez espiritual es pasar tiempo con Dios pasar tiempo con Dios porque la gente hoy en día pasa más tiempo con el celular que con Dios la gente hoy en día pasa más tiempo con una televisión que con Dios la gente hoy en día pasa más tiempo con una amistad perversa que con Dios y Dios te está diciendo no puedes adquirir madurez espiritual hasta que aprendas a pasar más tiempo con Dios cuando tú pasas tiempo con Dios te va a pasar lo de Moisés que no fue Dios que se parecía a Moisés era Moisés que se parecía a Dios que cuando él bajó de esa montaña la gente decía no lo puedo ver y el que lo veía decía veo un brillo veo una luz en esa persona cuando usted pasa tiempo con Dios lo de Dios se le transmite a usted hasta la madurez que Dios carga pero hoy en día tenemos luz y caminamos en oscuridad tenemos conexiones a internet y al mundo entero pero no tenemos conexión con Dios tenemos celular para llamar a nuestro jefe nuestras amistades y muchas veces no conversamos con nuestros hijos o con nuestras esposas están aquí todavía o ya se fueron entonces algo anda mal dile al que está a tu lado algo anda mal entonces pasar tiempo con Dios te garantiza un crecimiento espiritual Moisés póngase a pensar todas las cosas que Moisés logró y que hizo póngase a pensar solo póngase a pensar las cosas que Moisés logró y hizo Moisés dividió un mar solo con levantar la vara porque los que pasan tiempo con Dios las cosas naturales cuando la levantan terminan viendo cosas sobrenaturales en el espíritu la gente que pasa tiempo con Dios como Noé que terminó haciendo Noé no construyó un arca era arquitecto no porque cuando tú pasas tiempo con Dios el área débil Dios la fortalece y Dios te convierte en un profesional si no pregúntele ay no que dice la Biblia que caminó con Dios y la palabra caminar en hebreo significa que él subía y bajaba en otras palabras Dios lo llevaba por diferentes lugares cuando tú caminas con Dios cuando tú pasas tiempo con Dios la gente tiene que darse cuenta el cambio que tú cargas pero me da mucha pena hoy en día que hay gente que dicen que pasan tiempo con Dios pero es todo lo contrario el que pasa tiempo con Dios la manifestación de la gloria de Dios se le manifiesta en cualquier lugar en el trabajo en la casa en la calle caminando donde quiera donde quiera Dios le está hablando a alguien y le está diciendo pasa tiempo con Dios te va a pasar como Abraham que Dios le dice a Abraham entregame lo que amas y que hizo Abraham le entregó a quien y que Dios le entregó a Abraham una descendencia le entregó naciones a veces nos aferramos a algo sencillo a algo poco pero Dios te está diciendo eso poquito puede desatarlo mucho y la abundancia si tú me entregas lo que tú más amas yo voy te voy a entregar lo que yo he deseado para ti Dios le está diciendo a alguien no puedes adquirir madurez hasta que aprendas a pasar tiempos con Dios muchos de ustedes están tan afanados en los trabajos que muchas veces oran los domingos y cuando el pastor ora por usted están aquí todavía muchos de ustedes comprometen el tiempo de oración por cualquier diligencia que se presente y Dios no funciona así porque la mayoría que buscaron a Dios nunca tuvieron interrupción y los que tuvieron interrupción tuvieron interrupción divina como Abraham porque cuando Abraham iba a matar el muchacho no fue la suegra que lo llamó no fue el tío que lo llamó no fue el jefe para que pagara la renta fue el ángel que dijo he probado tu fe alguien dice amén aquí yo no sé si usted está esperando una interrupción pero así dice el señor y yo profetizo que en 24 horas hay un ángel que te va a hablar y te va a decir ah te has encontrado maduro ya no más porque lo que viene es un milagro y una provisión Dios le está diciendo a alguien muchacho voltea la cara que hay un milagro que ya yo proveé para tu vida dejemos de poner la vista y los ojos en la gente porque la gente te abandona pero Dios nunca te abandona la gente te da la espalda pero Dios nunca te da la espalda y el día que te da la espalda es porque te está defendiendo con lo que viene en tu contra número dos dejar de complacerse a sí mismo para agradar a Dios en otras palabras establecer prioridades ya conmigo prioridades si su prioridad es comer nunca sabrá lo que es un ayuno si su prioridad es revista el horóscopo los chismes que ponen en Facebook usted nunca descubrirá la palabra revelada Dios le está diciendo a donde tienes que poner tu cara porque Facebook significa libro de cara donde tienes que poner tu cara es en este libro que está aquí este es el Facebook donde tú tienes que meter tu cara porque aquí hay salvación en Facebook hay muchas cosas que destrozan nuestra relación con Dios pero en la palabra de Dios vas a encontrar vida vas a encontrar salvación vas a encontrar restauración alguien dice amén acá diga conmigo madura 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 el que madura aprende a descifrar los tiempos y las edades primera de Corintios 13 11 vaya conmigo por favor ya casi terminamos no se me desespere el que es maduro espera con paciencia primera de Corintios 13 11 oiga lo que dice oiga lo que dice cuando yo era que esto es fuerte aquí porque parece contradictorio porque Jesús dice que para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño entonces el apóstol Pablo de los Corintios dice cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño más cuando ya fui hombre de gelo que era de niño cuando yo fui que vamos toca el que está tu lado y dile madura vamos dígaselo en serio dígale madura pero dígaselo de verdad dígale madura dígaselo en serio dígaselo de verdad dígale madura vamos dígaselo de verdad dígalo madura Mario ven acá Mario ven acá trae tu hijo trae tu hijo tu hijo tráelo 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 cargadito cálgalo cálgalo ahí 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 cuando yo era niño cuando yo era niño la mayoría de los niños hay que cargarlos da pena que hay gente en la iglesia que todavía son niños y hay que cargarlos para venir a la iglesia hay que mandarle mensajes hay que llamarlos hay que decirle pero que te pasa que no te está congregando porque son niños inmaduros que todavía no han madurado por eso Dios le cambió el tabernáculo al pueblo porque el pueblo estaba demasiado cómodo el pueblo se levantaba y veía el tabernáculo hasta que Dios le dijo a Moisés mudame eso de ahí porque el pueblo está muy cómodo cristianos inmaduros que hay que empujarlos y puyarlos para que se congregue el que es maduro y está contando las horas para irse a gozar en la presencia de Dios habrá alguien que adore a Dios aquí todavía los que son maduros no hay que cargarlos porque ya ellos corren, 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 corren y de voluntad propia buscan a Dios no por interés sino por amor a Dios gracias, gracias gracias déjalo que camine ahí que ya son muchachos grandes toca al que está a tu lado y dile madura no espere que el líder te mande un mensaje para que te congregue no espere que el pastor te llame para que te congregue usted tiene un compromiso con Dios en la casa de Dios pastores que tengo muchas guerras en la casa bueno si te quedas en la casa con esa guerra te va a comer el diablo pero si viene a la casa de Dios vas a tener herramientas correctas para vencer al diablo y destruirlo allá afuera falta madurez en la iglesia porque hay gente no que tuve una lucha en el hogar con los hijos que no se alistaban que tuve una guerra que me llamaron del trabajo y todo se me complicó si pero podías resolver el lunes entonces el diablo no dice el linter que el diablo te robó la bendición de ese domingo están aquí todavía están aquí todavía y el que es maduro no se ofende porque esto no es un mensaje para ofender es un mensaje para alinear y los carros cuando están desalineados y no es el Espíritu Santo es que están alineados pero cuando están alineados caminan derecho aleluya alguien está aquí todavía alguien está aquí todavía vamos toca al que está a tu lado y dile madura 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 ya termino ya termino ya termino por lo tanto el que madura aprende a descifrar los tiempos por eso el apóstol Pablo dice cuando yo era niño hablaba 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 lo primero que cambia alguien que es maduro es el lenguaje y las malas palabras cuando yo era niño hablaba como niño gente que todavía dicen las malas palabras de los 70 de los 80 y de los 90 y muchas modernas que hay también usted no ve que hay mire lo más triste es ver un cristiano que esté caminando y se tropieza y diga diablo si usted se tropezó y le dolió diga Dios aunque le duela pero por lo menos mencione el nombre de Dios porque el que es maduro siempre tiene un lenguaje diferente en sus labios el que es maduro no anda diciendo mala palabra aunque se enoja y ahí está aguantadito y dice señor ten dominio no permita que el viejo hombre resucite reprenda al diablo en el nombre de Jesús y usted y aguantando porque hay gente que no ha madurado y te ofenden con cualquier palabra pero usted que es maduro tiene que amarlo tiene que quererlo tiene que bendecirle usted es diferente cuando a Jesús le decían engaña al pueblo es un difamador saliendo de ahí Jesús dice amen a sus enemigos ese es el lenguaje cuando yo era niño Pablo que fue lo primero que cambiaste el lenguaje porque antes yo no quería saber de los cristianos pero ahora los amo porque lo primero que cambió Pablo fue el lenguaje lo segundo que cambió Pablo fueron los los pensamientos pensamientos la mentalidad usted no puede estar pensando como los niños observe a un niño hermano solo observe a un niño para que usted entienda lo que es la madurez espiritual observe a un niño el niño llora la mayoría de los niños una de las cosas que yo escribo en mi primer libro es lo siguiente una de las cosas que más se le incruta al niño cuando es niño es no 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 haga eso no no toque eso no 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 y por donde quiera que usted le habla no que te dije que no yo lo experimenté con quecha cuando era pequeñita quecha no quecha no quecha que no quecha que no y en uno le pregunté quecha tú me amas no porque era lo más que escuchaba de mí están aquí todavía entonces hay lenguajes que se incrustan en ti y hasta tu mentalidad cambia por eso Dios dice en su palabra tengo pensamiento de bien y no de mal el objetivo de Dios no es que que vivan en escasez que vivas en multiplicación no es que vivas frío sino que vivas caliente en el espíritu porque el lenguaje te cambia tu mentalidad te cambia tu mentalidad entonces la mentalidad de alguien maduro es diferente porque cuando el pastor está predicando un mensaje de corrección el que es niño fluctuante dice eso fue que le dijeron algo ya conmigo uy y yo me muevo por revelación por eso se me hace muy difícil a veces contactarme con la gente por eso estamos preparando un equipo de líderes para que cuando llegue el tiempo podernos comunicar con la gente claro puedo tener reuniones privadas importantes matrimoniales de noviazgo lo que sea pero hay cosas donde tú las recibes por revelación usted no se puede enojar cuando el hombre de Dios esté predicando aquí arriba y si usted sabe que ese sombrero le sirve usted se lo pone porque Dios lo que quiere es cambiarte transformarte porque con la misma mentalidad nunca podrá estar listo para lo que Dios te va a dar alguien dice amén y lo tercero dice juzgaba como niño cuando él cuando habla de la palabra juzgar está hablando de la palabra juzgar compartir con los niños todavía hay personas que siguen jugando al cristiano todavía hay personas que siguen jugando al evangelio que si soy que si no soy usted definase porque hay gente que vienen a los caminos del señor que eran afeminados y le cayó la unción y Dios lo transformó pero todavía hay movimientos raros definase se fueron dos o tres y usted lo ve que hasta en el danzar definase hay gente que que tienen tanto enojo porque yo lo he visto en mi trayectoria ministerial yo lo he visto personas hermanos que danzan hasta enojados usted no se le puede pegar ni un mujer se le puede pegar a gente así porque Dios está trabajando con esas personas a veces tú crees que es el Espíritu Santo y es Dios tratando con su actitud y su mal carácter están aquí todavía cuántos dicen amén cuántos se quieren ir maduro se queda hasta que Dios termine diga conmigo aprende a descifrar los tiempos no todo el mundo que crece está madurando por eso el apóstol Pablo dice cuando yo era niño hablaba como niño juzgaba como niño pensaba como niño pero ahora soy un hombre maduro soy un hombre hecho y derecho soy un hombre que ama a Dios de verdad que ama a Dios de corazón no busco a Dios porque me conviene o porque me va a dar un milagro no busco a Dios porque lo amo de todo corazón esa es la gente que Dios está buscando en estos tiempos sigo número cuatro el que es maduro escucha y luego interpreta usted no usted no se ha encontrado con personas que le piden un consejo y ellos terminan dándole el consejo a usted son personas que todavía no han madurado no han madurado cuando usted pide un consejo aprende a escuchar primero porque la vida dice que aún el necio cuando calla es considerado como sabio están aquí todavía por lo tanto hay personas que todo lo cuestionan un ejemplo claro en el caso de Moisés cuando dice la Biblia que Moisés el pueblo de Israel había muchas serpientes que el mismo Dios había permitido por el pecado del pueblo y las serpientes picaban a la gente y las serpientes picaban a la gente y lo mataban hubieron muchos que murieron y Dios le dice a Moisés Moisés levanta un hasta y ponte una serpiente de bronce y el que la mire vivirá Señor pero versículos atrás tú dijiste que no a la idolatría y que tú eres un Dios que eres celoso y que eres grande lento para la ira pero grande en misericordia entonces no entiendo como es eso que prohíbe estatus pero ahora le dice a Moisés que Moisés levanta una serpiente de bronce y el que mire esa serpiente vivirá no entiendo entonces el que no es maduro no escucha no interpreta no disierne como yo lo he dicho en otras ocasiones el objetivo de Dios era el siguiente mientras las serpientes lo picaban ellos nada más miraban para abajo pero cuando las serpientes que Moisés levantó ellos tenían que mirar para arriba entonces Dios le estaba diciendo hey el objetivo aquí no es que mires una serpiente de bronce es que mires al Dios que está por encima de cualquier otra cosa habrá alguien que entienda y den un aplauso al Señor Dios le está diciendo el que es maduro pone su vista en Jesús y no en las cosas terrenales ¿por qué? porque hay que ponerle lodo en los ojos si él puede decirle recibe la vista el que no es maduro siempre está cuestionando siempre cuestiona que ¿por qué en un aposento alto si hay muchos lugares donde pudieran recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿por qué el predicador tiene que agarrar una botella de agua y soltarla y que la unción el que le caiga agua encima que reciba la unción ¿por qué eso? el inmaduro siempre cuestiona el milagro de Dios cuando usted una persona madura usted calla y adora a Dios yo no entiendo lo que está pasando pero algo Dios está haciendo aunque se vea una locura pero si el milagro se efectúa proviene de Dios olvídese de lo demás número 5 Dios permite las críticas para ver cómo reaccionas con madurez cuidado con lo que usted se queja y se niega a enfrentar no que yo no yo soy un cristiano que yo no yo no me voy a congregar ahí porque ahí lo que más hacen es que critican no, no, no yo no me voy a congregar ahí porque el pastor si tú no duras un buen tiempo dando fruto el pastor no te va a poner a servir así por así no, no, no yo me voy por otra iglesia que desde que yo llegue me reciba en otras palabras que te reciban sin haber madurado imagínese usted si la Biblia dice Timoteo habla acerca de que el que va a un lugar pidiendo una vocación o algo un ministerio un llamado dice tiene que haber madurado primero están aquí todavía están aquí todavía ¿por qué pastor? porque cuando usted madura usted puede enfrentar todo lo que viene aunque critican al pastor yo sé quién es el hombre de Dios que Dios ha puesto ahí aunque critiquen a los líderes yo sé los hombres de Dios que Dios ha puesto ahí al frente aunque critiquen la iglesia de ahí no me mueve nadie porque si Dios me habló yo soy una persona madura espiritualmente cuidado iglesia porque esto como que a mí no me encaja esto a mí no yo como profeta de Dios como hombre de Dios como siervo de Dios yo una de las cosas más delicadas que tengo en mi vida usted no me ve muy pocas veces usted me va a ver y me va a escuchar diciéndome que Dios me dijo que Dios me dijo que Dios me dijo tenga cuidado porque hay gente que dice Dios me dijo que esta es la iglesia donde yo me voy a congregar y la semana siguiente están en la adventista en la bautista en la católica entonces como es eso que Dios te dijo y que Dios te habló están aquí o ya se pusieron serios cuando Dios te habla y Dios te da una palabra y te siembra en un lugar te da carácter y madurez para enfrentar las críticas los chismas alaba a Dios si puede por eso aquí hay líderes y gente que sirve que se han mantenido fiel aun cuando otros no han llegado ellos se han mantenido fiel y leal entonces muchas veces esa gente Dios los honra y predican y cantan y los que están ahí que no son maduros dicen ¿y por qué los tienen a él ahí? porque tú eres un cristiano fluctuante que viene un domingo sí y un domingo no porque tú eres un cristiano están aquí o se pusieron serios eres un cristiano apático que viene una vez al mes así están aquí o se pusieron serios Dios le está hablando a alguien y le está diciendo tienes que madurar tienes que madurar porque lo que te voy a entregar requiere de una madurez espiritual elevada como Moisés como Abraham como el mismo Cristo toca al que está a tu lado y dile madura madura para que te coman dura, madura, madura madura Dios permite las críticas los momentos difíciles las crisis ¿cómo manejan las crisis en tu hogar en tu casa? porque hay gente que dice bueno el pastor no pasa crisis bueno yo he pasado crisis económica en mi hogar y he sabido no tocar las rentas y comer huevo con pan o arroz blanco están aquí todavía pero hay gente que desde que reciben una bendición sabiendo que tienen que ser responsables con la renta o con la comida de los hijos o con las responsabilidades del hogar se lo comen lo malgastan se van de fiesta se van para el cine y después están con la mano en la cabeza hay que ser maduros hay que usted sea responsable con las responsabilidades del hogar del techo de la familia y lo demás cuando se pague tranquilo que Dios va a bendecir de una manera u otra para que usted disfrute alguien dice amén en esta hora alguien dice amén en esta hora otra cosa muy importante y es lo siguiente que el que es maduro espiritualmente entiende que así como Dios obra en él también Dios puede obrar en los demás en otras palabras no creer más santo que los demás es un espíritu del diablo y orgullo y arrogancia y prepotencia que a veces nos queremos tan santurriones y super sayayines aquí aquí no hay vegeta ni Goku ni nada de eso aquí hay cristianos hijos de Dios lavados con la sangre de Cristo están aquí hay gente que son tan santurriones que hasta para tú saludarlos piensan para darte la mano te lavaste con champú te lavaste la mano bien son muy santos ellos y no y que y si usted le va a dar un abrazo te miden de arriba abajo a ver si la ropa que tú tienes es adecuada para ellos abrazarte porque son muy ungidos y hasta te miran misterioso parecen japoneses y chinos porque los ojitos así pastor y eso es bíblico si vaya conmigo a filipense 3.11 rapidito que ya nos vamos mira que está a tu lado me gusta más como el pastor enseña filipense 3.11 filipense 3.11 3.11 dice y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos no quiere no quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección sino que prosigo a ver si alcanzo aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome y extendiéndome a lo que está por delante ¿sabe lo que el apóstol Pablo está diciendo con esto? yo no soy tan santo para juzgarte porque a mí también me alcanzó su gracia y a ti también te puede alcanzar su gracia tenga cuidado con usted juzgar a los demás por sus errores por sus debilidades claro no es que le va a aplaudir su pecado pero tampoco lo va a hundir porque a eso no nos ha llamado Cristo hello Dios nos ha llamado que si usted tiene la unción es para restaurar a los demás si usted camina en pureza y en santidad pues logre de que los demás también se metan en la dimensión que tú caminas pero no los rechaces porque aún el apóstol Pablo dice yo no lo he alcanzado todo pero prosigo a la meta en otras palabras yo estoy aquí con el mismo objetivo usted se quiere salvar yo también me quiero salvar usted quiere buscar de la presencia de Dios yo también quiero buscar de la presencia de Dios si usted quiere que Dios lo transforme yo también quiero que Dios me transforme la mentalidad tiene que ser igual nunca mirar a los demás por rechazo están aquí todavía están aquí todavía y esto es muy importante y los que tienen novias que están aquí escuchen esto porque la persona madura espiritualmente hablando personas madura espiritualmente hablando escuchenme bien los que tienen novia los que tienen su pareja que todavía no me lo han dicho hoy pero escuchen lo que Dios le dice en esta hora la Biblia dice que Elías yo le hablé a usted el miércoles acerca de las decisiones las malas y las buenas decisiones y le dije le hablé de Elías que Elías se encontró con Jacob y le dijo a Jacob llégate a mí una mujer enamorando un hombre así que está esta generación ya no es el hombre que enamora a la mujer ahora es la mujer que se le tira muchas veces al hombre no es que son todas así porque hay muchas que son difíciles alaba a Dios si puede que son hebreas que no son egipcias las egipcias se brindan así por la nada pero las hebreas tienen que consultar con Dios tienen que ver el hombre que se meta con Dios y que sea un hombre aprobado por el cielo y Jacob por error se allegó a Lía y ya sabes lo que sucedió más adelante por eso la palabra allegar significa tener intimidad en el momento con una persona en otras palabras en el noviazgo si hay algo que por la misericordia de Dios Dios me guardó y Dios me cuidó y mi esposa lo sabe que yo nunca la toqué hasta que me casé con ella están aquí todavía por lo tanto esa pureza esa pureza te lleva a ti a entrar en dimensiones que lo que Dios te da va a ser fiel también en las buenas y en las malas ay 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 si no pregúntale al esposo de María como se llamaba el esposo de María como y dice la Biblia que José no se había llegado a quien no se había llegado a María pero dice la Biblia que cuando nació Jesús entonces ella llegó a ella y tuvieron más hijos dile al que está a tu lado dile al que está a tu lado no toques a María hasta que el niño no nazca ay 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 alguien tiene que atrapar esto aquí por favor alguien tiene que atrapar esto aquí si porque hay ministerios poderosos de jóvenes y hombres de Dios que cargan pero los dañan cuando tocan a María y echa el milagro y el ministerio nace manchado Dios le está diciendo a alguien no toques a María hasta que el ministerio nazca alaba a Dios si puede en esta hora no cometas errores hasta que Dios cumpla su propósito contigo y aún cuando estés ungido los errores no los vas a cometer porque Dios te va a dirigir en todas las cosas gente que se desesperan y dicen y cuando es que voy a desarrollar mi ministerio mejor me voy al mundo a beber a emborracharme y Dios te está diciendo no toques el mundo porque Dios te llamó para mostrar su gloria en este tiempo y en esta generación jóvenes no toquen a María hasta que el niño nazca como es eso pastor si hasta que usted adquiera madurez y esté listo para casarse una de las cosas que más miedo me daba a mí era casarme sin estar preparado si hubo algo que me preparé lo primero que me preparé fue financieramente y aunque Dios obró y la familia de mi esposa pagó todo yo nada más pagué 10 mil pesos que eran como 300 dólares en mi país después todo lo demás lugar de boda todo lo demás lo pagó la familia alaba a Dios si puede así que usted puede hacer dos cosas o ahorrar o ahorarle a Dios que Dios toque a alguien están aquí todavía Steve Maropoli dijo a veces los problemas no requieren una solución para resolverlo en su lugar requieren madurez para superarlo lo que usted no pueda resolver es para usted enfrentarlo y superarlo los que han madurado solo son sobrevivientes de la mediocridad cuando usted madura en actitud también lo hace en mentalidad y alguien maduro no busca a Dios porque lo necesita sino porque lo ama pastor como puedo madurar pasando más tiempo con Dios que con cualquier otra cosa denle un aplauso al señor fuerte vamos déselo más fuerte